What's your fax number? ¿Cuál es tu número de fax? What's your fax number? I don't have one. No tengo. I don't have one. What's your ID number? ¿Cuál es tu número de identificación personal? Here in Guatemala we say, cédula. Aquí en Guatemala decimos, cédula. ¿Cuál es tu cédula? What's your ID number? My ID number is A11234. Mi número de cédula es A11234. My ID number is A11234. What's your social security number? ¿Cuál es tu número de seguro social? In Guatemala we say, ¿cuál es tu número de abilación de links? What's your social security number? Listen, social, social, security, security, social security number. What's your social security number? Mi número de seguro social es 56789. Mi número de abilación de links es 56789. Mi número de abilación de links es 56789. What's your license number? ¿Cuál es tu número de licencia? Dicen, license, license number. What's your license number? I forgot, se me olvidó. I forgot. What's your marital status? ¿Cuál es tu estado civil? What's your marital status? Marital, marital status. What's your marital status? I'm married, yo soy casado, yo soy casada. I'm married, married, married. I'm married. I'm single, yo soy soltero, yo soy soltera. I'm single, I'm divorced, yo soy divorciado, yo soy divorciada. I'm divorced, divorced, I'm divorced. I'm a widow, yo soy viuda. I'm a widow. We use widow only for a woman. Usamos la palabra widow únicamente para una mujer. I'm a widow. I'm a widower. Yo soy viudo. I'm a widower. We use widower only for a man. Usamos widower únicamente para un hombre. I'm a widower. What's your email address? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? What's your email address? My email address is Andrea, 85, at yahoo.com At, arroba, at, dot, punto, dot, dash, guion, dash, slash, diagonal, slash, underscore, guion, bajo, underscore, uppercase, letra mayúscula. Uppercase, uppercase, lowercase, letra minúscula. I'll see you today. Uppercase, and stand upoll�이. I'll see you together. With us. Gracias.